...móvil a esta hora de la noche, son las 11 con 19 minutos. Loreto Vázquez, ex carabinera, quien fue dada de baja por un supuesto caso de acoso sexual. Loreto, gracias por estar esta noche con nosotros, gracias por la confianza, mentiras verdaderas. Me gustaría saber por qué fuiste dada de baja y cuál fue tu experiencia profesional en la institución. Hola Nacho, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos a tu programa, gracias por la oportunidad. Mira, te cuento, han pasado un montón de años, 11 años ya, desvinculados de la institución injustamente. No tan solo yo, también mi esposo. Él estuvo 17 años efectivo en carabinero, más un año en servicio militar y dos años en la marina. Y yo estuve 10 años también. Efectivamente fue el tema de las bajas por un acoso sexual y laboral por parte de mi jefe directo en ese momento. Y nos dieron de baja por imposibilidad física. Algo totalmente arbitrario. Esto sucedió cuando yo lo denuncié. Me enfermé de depresión por este mismo motivo. Y si bien es cierto, la depresión es una enfermedad transitoria que tiene cura. El carabinero me desvinculó de la fila sin darme de alta. Y en el caso de mi esposo, recién operado de la rodilla, de meniscopatía. Lo dieron de baja aún estando con licencia. Nunca nos dieron de alta del hospital institucional. Y por otro lado, te puedo contar además, que teníamos a mi hijo Felipe, que hoy, gracias a Dios, tiene 12 años. Nació con muerte súbita. Y tampoco fue dado de alta del hospital institucional. Por lo tanto, estoy hablando de muchas arbitrariedades por parte de la institución, que hasta la fecha a mí no se me ha dado solución. Loreto, me gustaría entender el caso más en detalle. Oye, tú me dices que fuiste víctima de acoso sexual. ¿De parte de quién y de qué forma él ejercía ese acoso? Mira, Nacho, él era nuestro jefe directo en la 25 en Comisaría Maipú. Su nombre es Carlos Carmenati Estilmas. Tengo entendido que hoy es mayor de carabinero y se encuentra en Valparaíso. En realidad no me consta esto, pero creo que así es. Mira, yo salí a la población, como cualquier carabinero, él salía a fiscalizar. Siempre quería que yo fuera su acompañante. La persecución era constante por teléfono, que me encontraba muy bonita, que me lo agradaba. Yo en varias oportunidades rechacé sus invitaciones hasta que yo le dije a mi esposo lo que estaba sucediendo. Él lo encaró y nos dijo simplemente que él no iba a desvincular la institución y así lo hizo. Ahora, con respecto a lo mismo, te puedo contar que el periodista José Pinto nos entrevistó y entrevistó a este capitán cuando era ejercida su labor en Granero. Y él le confesó a don José Pinto de que efectivamente él se había comprado a todos los jefes para echarnos de carabinero y que yo le gustaba como mujer. O sea, yo igual te estoy hablando de una verdad. Yo necesito que se haga justicia. En verdad le pido y voy a utilizar esta vitrina para pedirle a la autoridad de este país que de una vez por todas se nos haga justicia. A la Presidenta de la República le pido apoyo como mujer, como madre, ya que hay tantos diputados y senadores que me han prometido ayuda, como el señor Letelier Barros, como el señor Navarro, entre otros, y no han cumplido. Greta, ¿cuál es, sientes tú con el paso del tiempo, no? Porque esta es una historia que tú has venido arrastrando hace ya varios años. ¿Cuál es, sientes tú hoy, con la perspectiva del tiempo, el menoscabo que esta persona te causó a ti en lo personal y finalmente en lo familiar? Porque esto arrastró un conflicto a toda tu familia. Sí, Nacho. Bueno, yo te puedo contar tantas cosas, tantas penas, tantas amorburas que hemos pasado todos estos años. Lo que te puedo decir es que el carabinero definitivamente nos robó la felicidad. Creo que es poco. Yo, en este momento, un carabinero absolutamente nos rompió el esquema, nos dejó en la calle, nos recogió un empresario de buses, vivimos mucho tiempo allegados con mi familia, con la familia de mi esposo. Hoy día arrendamos, no tenemos un buen pasar como quisiéramos, pero sobrevivimos, aquí estamos. Y voy a seguir luchando hasta el final, porque tengo que hacer justicia por mis dos hijos y por mi esposo. Loreto, ¿cómo te has reinventado profesional y personalmente? Mira, me ha costado bastante, porque carabinero era todo para mí. Mi abuelo fue su oficial mayor de carabinero, por tanto yo le tenía un gran respeto y admiración y cariño a carabinero. Hoy día no sé si es tanto el amor, porque más que nada nos ha llevado a pasar tantas penas. Pero, hey, ¿qué te puedo decir? De todas maneras, siempre está el recuerdo de cuando uno ve a una mujer carabinero, no te puedo decir que en mí no hay una emoción. Porque realmente creo que tenía vocación para lo que hacía. Lo mismo te puedo decir de mi marido. Era un excelente funcionario, de hecho también estuvo en el GOPE. Y estando en el GOPE perdieron su carpeta y lo sacaron del GOPE. Entonces hay muchas cosas acá injustas, mucho abuso de autoridad, ¿qué te puedo decir? Loreto, me quiero quedar con eso que me planteabas. Tú vienes de una familia de carabineros. Imagino entonces que lo que te sucedió a ti y a tu marido es un golpe aún más duro, más difícil. Sí, claro. Ha sido muy complicado. De hecho, en algún momento, si tú me preguntas si hemos tenido necesidades extremas, hemos topado fondo. Yo te diría que incluso en un momento no tuvimos ni qué comer. De hecho salíamos con mi marido como vendedores ambulantes a vender nuestra ropa, nuestras cosas, para poder cumplir con el tema del arriendo, para poder cumplir con los gastos básicos. Entonces, yo te podría decir tantas cosas. Yo te digo, aunque carabinero quizás, espero, confío en la justicia de Chile, jamás, nunca, ni con todo el oro del mundo nos va a poder pagar todas las penas y todo lo que nosotros hemos tenido que pasar en forma arbitraria, en forma injusta, porque ha sido una injusticia muy tremenda lo que han hecho con nosotros. Loreto, estamos ya en el estudio con el capitán en retiro, Jorge Valdés. Jorge, ¿qué opinión le merece este caso? ¿Le sorprende esta denuncia? Me sorprende. No sé de qué fecha será, hace cuánto tiempo está esta situación. Según por las características que ella está comentando, es delicado. Es delicado y creo que si se debe investigar como corresponde, creo que el mando debe investigar y sancionar a los involucrados. Creo que carabinero no comparto tampoco de alguna forma de que oficiales se escuden por el grado. En ese aspecto siempre he sido, a pesar que me fui como capitán, con mucho orgullo, pero siempre he sido un hombre, una línea. Y lo que comenta la exfuncionaria lo encuentro súper delicado y me gustaría que ve la posibilidad que el general director o algún general de inspectoría, etc., pudiera reestudiar este caso por un bien a la sociedad y a carabinero. Capitán, lo interrumpo un segundo. Vamos a hacer un breve alto esta noche de mentiras verdaderas en nuestro tema para que comentes en nuestro hashtag SeguridadPublicaMV. Vamos y volvemos en esta interesante discusión. No te vayas.